Nueva Fórmula 1, mismos resultados. Williams volvió al fondo de la grischa en 2022. Hola amigas y amigos de Grande Premium, yo soy Douglas Rocha y esta vez nos toca la retrospectiva de Williams, el último equipo que quedaba en esta serie especial de videos de nuestro canal. Pero antes, lo de siempre, les pido que dejen su like a este video, suscríbanse a nuestro canal y opinen en los comentarios qué les pareció el rendimiento de la escudería de Groove este año. Un nuevo reglamento trajo consigo la expectativa de un realineamiento, un reemparejamiento de fuerzas en la Fórmula 1, pero para Williams todo salió como siempre. El equipo de Groove tenía la expectativa de hacer un coche más fuerte, arrancando desde cero como todos los equipos y también con la inversión de Dorton Capital, que compró la escudería de la familia Williams en agosto de 2020. Pero todo le salió diferente de lo que esperaban. Williams pasó toda la temporada, casi toda la temporada, en el último puesto del Mundial de Constructores y así cerró el año solo con 8 puntos por detrás de todos los rivales, algo que ya había pasado en 2018, 2019 y 2020. En 2021, Williams había sido octavo por delante de Haas y Alfa Romeo. Lo que pasa es que esta vez estos dos equipos sumaron puntos importantes en el inicio del campeonato en un momento en que equipos más fuertes de más dinero aún no estaban acostumbrados al nuevo reglamento. Williams, por su parte, no logró reaccionar a estos puntos sumados por rivales directos y terminaron en el décimo puesto. Sin Jotter Russell, que se fue a Mercedes, Williams apostó por Alexander Albon, piloto que quedó un año fuera de la Fórmula 1 tras dejar a Red Bull en 2020. Y fue una buena apuesta. Alexander Albon tuvo un buen rendimiento, pero con coche lento. Su momento más destacado fue el GP de Australia, en el que completó 57 de las 58 vueltas con los mismos neumáticos. Fue a boxes solo por un tema de obligación prevista en el reglamento y terminó décimo. Dos carreras después, en Miami, terminó noveno, así que ya en el inicio del campeonato tenía tres puntos y después tomó un punto más en Bélgica. Poco después, en el GP de Holanda, Albon se sintió mal, tuvo apendicitis y necesitó pasar por una operación, así que quedó fuera del GP de Italia y en Monza fue reemplazado por Nick Debris, que en su única carrera en la Fórmula 1 hasta ahora, esta de Monza, terminó noveno y somó dos puntos. El buen rendimiento incluso le rindió una butaca en Alfa Tauri para el año que viene. El otro piloto de Williams, en su tercera y última temporada en la Fórmula 1, Nicolás Latifi, una vez más no logró un buen rendimiento, tuvo un desempeño aún peor que otras temporadas, en su opinión, en su propia opinión, y solo sumó dos puntos en el GP de Japón. También tuvo un momento destacado en Hungría, donde fue el más rápido de los entrenamientos tres, pero en el mismo día, en la clasificación, terminó último. Y también se destacó de una manera negativa por errores un poco estrambólicos. Lo principal, el de Suzuka, en el circuito de Suzuka, en uno de los entrenamientos libres, se equivocó en la entrada de boxes, cupó al coche, pero después se vio que la culpa fue sucia. Así que Latifi se despidió de la Fórmula 1 y el año que viene, el compañero de Alexander Albon va a ser Logan Sargent, un joven de Estados Unidos de solo 21 años que este año compitió y terminó cuarto en la Fórmula 2. ¿Qué te pareció la temporada 2022 de Williams? ¿Crees que la temporada 2023 va a ser mejor? Opina en los comentarios, deja tu like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!